Un poco lejos de Catelli, pero aquí en Charata acompañando, y qué importante todo esto que sucede aquí. La verdad que sí, acompañando a nuestro gobernador de la provincia del Chaco, el ingeniero Oscar Domingo Pepo, pero también a mi amiga y compañera María Luisa Chomiak, intendente de Charata, y a toda la comunidad de Charata, a los intendentes que nos encontramos hoy aquí, como al intendente de Pinedo, de Gancedo. La verdad que esto es una muestra extraordinaria que uno no se la puede perder, donde venimos también de alguna manera a representar, tenemos empresas de Catelli que están representando aquí, como TVH, que es una empresa metalmecánica. También venimos a ver la nueva tecnología y qué de nuevo tenemos para poder aplicar en nuestra región, teniendo en cuenta el desarrollo que estamos teniendo en lo que es el impenetrable, fundamentalmente lo turístico, que hablaba el gobernador recién, como así también de lo que tiene que ver con la industria forestal, y como también el desarrollo ganadero que tenemos, también lo agrícola, en el caso de soja, girasol, sorgo, algodón, por supuesto. Y tenemos algo que es importante para nosotros, como es la producción apícola, donde producimos una miel casi ecológica, y la cual estábamos comercializando hasta no hace mucho tiempo, en distintas partes del mundo, pero bueno, hubo una caída, tal cual la tuvieron en todos lados, pero no por eso dejamos de producir, y también lo que es cementera baja, que a través de eso estamos potenciando lo que son las economías regionales. Así que hoy estar aquí en esta muestra, para nosotros es una enorme alegría, poder acompañarlos, poder venir a representar al impenetrable, y fundamentalmente a tomar esta muestra, muchos conocimientos que seguramente se transmiten a través de los expositores, a través de los que vienen a mostrar lo último que tienen en los distintos procesos productivos. Me imagino que importante y fundamental, a pesar de que el productor está pasando una situación crítica en toda la provincia, es el motor de la provincia. Pero por supuesto que sí, si no tenemos productores no tenemos progreso, si no tenemos progreso los pueblos se caen, y los pueblos necesitan nutrirse no solamente de lo que tenemos, como por ejemplo apostar a la educación, a la salud, apostar a la industria, apostar a la cultura, apostar al turismo, sino también la producción. Esto es muy importante porque los productores en los tiempos que corren, con las dificultades que se encuentran, con un problema y un programa económico nacional que realmente nos está complicando mucho en todas partes del país, pero fundamentalmente ellos son los que necesitan de este apoyo, de este acompañamiento, y fundamentalmente de generarle las condiciones para que la productividad pueda tener una muy buena comercialización y de esta manera poder sostenerse en estos tiempos difíciles que corren. Muchas gracias, señor Hernández. Gracias a ustedes.